Música Yo no sé, si estás muy en pedo lo vas a estar Solo sé, que estás en nuestro bar Hoy es viernes, las niñas más bonitas te vas a encontrar No lo pienses más, visita nuestro bar Los cintros de cerveza por las esquinas Las canciones que cantan todas las niñas Pómate otro zumito de piña Y échale un poquito de ron ¿Qué te pasa hasta el borracho? Tú estás en nuestro bar Música En nuestro bar, la música suena distinta que en otro bar Y no quiero ni hablar de los niños que te puedo ligar En este bar, todos somos amigas de verdad No lo pienses más, visita nuestro bar Música La playa está lejos y no hay arena Pero esta noche saldrán las estrellas En una mano tuya y en otra una botella ¿Qué más puedo pedir? ¡Vaya cola y en el baño! Estás en nuestro bar Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El destino que me dio, mi caramelo cotón Mi felicidad rompió, pues me duele mogollón Mi felicidad rompió, pues me duele mogollón Me duele la cara de ser tan guapo 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 No me duele la cara de ser tan guapo No me duele la cara de ser tan guapo Vuelve el héroe para llevarse a mi novia ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Nunca me he portado mal contigo, niña! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Te dejará por ahí Se irá al templo maldito y volverás a mí Indiana, 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 no sabes decir otra cosa, ya me tienes hasta la banana Te ha visto 14 veces la película, me estás torturando con la música Voy a rastrear a cambiar los cromos de tu colección, del álbum, del álbum de Indiana Jones No puedo soportar tu barbita de cuatro días Suéltala aquí hoy verás, dale gracias a Dios que tienes gafas, Indiana Indiana, 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 Indiana Indiana, 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 Indiana ¡Suscríbete al canal!